Este, a ver, venga por acá Julián, por favor. ¿Me puede dar el martillo un ratito, por favor? Señor Criterio. A ver, el martillito. Ay, perdón. Casi me bajé la cama. ¿No estás a venir a pelear conmigo, Conan, por favor? Por favor, hay mucho viento, estás a ir volando para el otro lado. Chicos, capitán de la... Yo sé que estás ofuscado, sé que estás molesto por algunas decisiones. Siempre va a pasar. Julián Zuki, yo sé que tú también estás molesto. En algún momento van a suceder más cosas con las cuales no vas a estar de acuerdo. Pero lamentablemente, a veces tenemos que hacer caso omiso a eso y seguir adelante. Decir, no, adiós a esas cosas negativas. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Mario Jart. Yo sé que estás fastidiado, como te dije hace un momento. Sé que estás muy ofuscado. Y se nota en tu rostro. Se nota en tu nariz. Porque cuando tú te ofuscas, esa naricita, ya que viene la Navidad, se pone como Rodolfo. Se enciende. Se enciende. Si hay una persona que te está mirando, te está observando, te está sintiendo en este momento ganas de abrazarte, pero por la distancia no lo puedes. Es tu papi. Es tu papá. Tu papá. Tu viejo. Tu papito lindo. Te observa y dice, hijito, deja la ira de lado. Quiero que mires a Julián Suki. Julián Suki. Quiero que observes a Mario Jart. Quiero que ambos extientan sus manos. Mano derecha. Como lo hace el señor Julián. Y se abraza. Eso es. Muy bien. El ángel sube. Ahora sí, con esto, simplemente, no sé, podría decir, para que todos estén tranquilos. Gracias. No, es que entonces sí. ¿Cómo? Ni siquiera con tus palabras. Me acaba de pegar en la entrepierna en pleno abrazo. Pero es una forma de mostrarte cariño. Yo te quiero muchísimo. Mira, quédate ahí nomás. No me tiras. Mario Jart. No renieguen, señor. No renieguen. Esto queremos ver. Gracias. Gracias. Señor Jart, esta cara no le queda. Por favor. Quiero que vayan. Todos y abracen a Conan. Conan es una persona falto de amor. Falto de cariño. Nadie lo quiere a Conan. Necesita amor. Necesita cariño. Necesita un gesto. Un gesto de amistad. Algo que nunca en su vida ha recibido. Muy bien, gracias. Eso es lo que necesitamos. El amor entre todos. Gracias, chicos. Amor entre todos. Ahora que estamos tranquilitos, respiremos todos y tratemos de sacarle algo positivo a esto. Y es que de los errores aprende. Y si no estamos de acuerdo con algo, caballero, pues lamentablemente tenemos que seguir para adelante y no culpar a la otra persona. De repente es un error tonto. Todo más tranquilo, todo más claro, Julián. Gracias. Esto es una liberación para el alma. Lo acabo de abrazar a Jart. Jart, no está recibiendo mi cariño. Es con todo el corazón. El equipo rojo está con ustedes, Mario Hart. Lamentablemente el enojo creo que es porque no están pudiendo ganar, pero bueno. No, pues, no, pues, no, ya ves. Bueno, pero tiene derecho a decir lo que siente, ¿no, señor? No, pues, pero, ya. Anda, anda, abraza, anda, abraza a tu amigo, Mario. Anda, 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 abraza porque... Ah, no, anda, anda. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, venga, venga para acá. Venga, Marito. Venga, Marito. Señor, eso no hay que exigirlo, ¿ah? Venga, le nace. A Mario le nace, ya se está riendo. Venga, Mario, venga, abraza de una vez, pero que sea sentido, que sea de verdad. Abazo, abazo, abazo. Vaya, vaya a abrazar a todo su compañero, por favor. Muy bien. Ya, ahora sí, ahora sí, ya. Basta, tontería, ya. En una ausencia de hipocresía también. Ahora sí, chicos, a sus posiciones porque tenemos que continuar con el programa y me estoy quedando sin voz.